Hola, chicos, bienvenidos a una clase. Hoy es miércoles diecisiete de febrero del dos mil veintiuno. Estamos a mitad de semana ya. El día de hoy vamos a estar trabajando con español y con matemáticas. Primero vamos a estar conociendo un concepto nuevo que también es de clasificación, pero es otro tipo de clasificación. Y vamos a estar conociendo las sílabas de la letra F, chicos. Entonces, eso es lo que vamos a estar realizando el día de hoy. Pero antes de iniciar con nuestra clase, vamos a cantar colocando todas nuestras manitas al frente y diciendo Hola, 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 la clase va a empezar. Muy bien, chicos. Excelente. Ahora sí, vamos ya a iniciar con nuestra clase del día de hoy. Miércoles, chicos. Muy bien. Vamos a empezar primero con nuestro concepto, que es un concepto nuevo. Este se llama clasificación por tamaño. ¿A qué creen que se refieren cuando dicen clasificación por tamaño? En una clase pasada estuvimos conociendo la clasificación por color. Ahora, ¿por tamaño qué será? Muy bien. Hay que observar muy bien lo que son las medidas, el tamaño, como dicen, ¿sí? Porque vamos a conocer ahora tres tipos de tamaño, que son los que mayormente conocemos. Observemos al primer oso. ¿Cómo está? Está grande, chicos. Es un oso muy, muy grande y es el primero. Y en la parte de abajo tenemos un cuadrito que nos va mencionando, que es el grande. Pasamos con el siguiente oso, que ¿cómo está? Es de un tamaño mediano, ¿verdad? Es un poco más pequeño que el grande, es mediano, chicos. Y podemos ver aquí que ocupa el segundo lugar, que está en medio. Y por último tenemos el pequeño, chicos. Es el pequeño que ocupa el último lugar. Entonces, clasificación por tamaño. Aquí pueden ver que hay un orden que va del más grande al más pequeño. Entonces, ahí está ese concepto de clasificación por tamaño. Vamos a hacer grande con nuestras manos. Grande, 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 mediano y pequeño. Otra vez. Grande, mediano y pequeño, chicos. Ahí está ese concepto de clasificación por tamaño. Ahora, para que este concepto nos quede un poco más claro, vamos a trabajar con nuestro libro de numeritos, chicos. Así es. Vamos a realizar la actividad de la página 63. Página 63 de mi libro de numeritos. Ok. Aquí está la actividad con la cual vamos a estar trabajando. La instrucción me dice lo siguiente. Colorea el dibujo que es del mismo tamaño al de la muestra y señala los que son más pequeños. Es decir, que tenemos que observar muy bien el que está aquí bien coloreado. A ver cuál se parece al tamaño que tiene y vamos a encerrar al más pequeño. Muy bien. Vamos a iniciar con el pollito, chicos. Vean muy bien ese pollito que aquí está. Y aquí tenemos, pues, tres pollitos. ¿Cuál de estos? Entonces, vamos a ponerles números. Tenemos el pollito número uno, el pollito número dos y el pollito número tres. ¿Cuál de esos tres pollitos es del mismo tamaño al de la muestra? ¿El uno, el dos o el tres? El tres, chicos. Entonces, vamos a colorear ese pollito que es del mismo tamaño al de la muestra. Ahora, ¿cuál de esos dos que me quedan es el más pequeño? ¿El pollito número uno o el pollito número dos? ¿Cuál? ¿El uno o el dos? Entonces, chicos, entonces, vamos a encerrar ese porque es el más pequeño. Muy bien, chicos. Vamos con el siguiente. ¿Qué es esto? Es un patín nada más, ¿verdad? Es un patín. Aquí podemos ver que tiene rueditas, chicos. Aquí tenemos varios patines. Pero, ¿cuál de estos tres tiene el mismo tamaño al de la muestra? Pongamos números. Dice, mi patín número uno, mi patín número dos y mi patín número tres. ¿Cuál es el mismo tamaño que el de la muestra? ¿El uno, el dos o el tres? ¿El número dos, chicos? Entonces, lo vamos a colorear muy, muy bien porque es el mismo tamaño que el de la muestra. Tiene ahí un tamaño ahí. Ahora, chicos, ¿cuál de estos que me quedan? Aquí tenemos el uno y el tres. Uno y tres. ¿Cuál es el más pequeño? ¿El que ocupa el número? Uno, chicos. Entonces, ahí lo voy a encerrar porque es el más pequeño. Muy, muy bien, chicos. Vamos con este que es un dulce, chicos. Tenemos un dulce y aquí tenemos otros dulces que no tienen color. Observen muy bien ese dulce porque vamos a ver cuál tiene el mismo tamaño a ese. ¡Listos! Vamos a colocarle el número a los dulces. Tenemos el dulce que ocupa mi lugar número uno, número dos y número tres. Entonces, ¿cuál de estos tiene el mismo tamaño a la muestra? ¿Uno, dos o tres? Número dos, chicos. Entonces, ahí lo voy a colorear muy, muy bien porque ocupa el lugar número dos que es del mismo tamaño al de la muestra, chicos. Ahora, me queda el que ocupa el lugar número uno y número tres. ¿Cuál es el más pequeño? ¿El uno o el tres? El uno, chicos. Entonces, ese lo voy a encerrar porque es más pequeño, chicos. Entonces, ahí tenemos una clasificación por tamaño. Estuvimos observando ahí cuál era el más pequeño, cuál tenía un tamaño parecido al de la muestra, chicos. Y si podemos ver aquí, los que no coloreamos tienen un color, no tienen color, pero podemos ver de qué tamaño es. De tamaño grande, ¿verdad? Los que no coloreamos y los que no tienen color, por lo tanto, son de un tamaño grande, chicos. Muy bien, excelente. Muy bien, chicos. Ahora vamos a continuar con nuestra materia de español. ¿Se acuerdan de la letra que estamos trabajando? ¿Cuál es? La F, chicos. Y aquí tenemos la F mayúscula y minúscula. Muy bien. A ver, ¿quién se acuerda de cómo sonaba la letra F cuando estaba solita? A ver, cuártelo. Así, ¿verdad? Como si quisiéramos chiflar o silbar, chicos. Así suena. Pero también recuerden que hay objetos que inician con la letra F. F como son foco, ¿qué es eso? Un faro. Y, ¿qué será? Fila, chicos. Tenemos foco, faro y fila que inician con la letra F. Vamos a repetir. Vamos a repetir. Foco, faro, fila. Muy bien, chicos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a conocer algunas sílabas de la letra F. Así es. Recuerden que aquí tenemos la A, la E y la I, tanto mayúscula como minúscula, que ya las conocemos. Ahora, ¿qué pasa si yo agarro mi letra F y lo uno con la A? ¿Cómo suena? Fa, fa, fa. Aquí tengo mi fa mayúscula y mi fa minúscula. Y luego, ¿qué pasa si yo uno la letra F con la E? ¿Cómo suena? Fa, fa, fa. Tengo mi fa mayúscula y mi fa minúscula. Fa, fa. Ahora, chicos, ¿qué pasa si yo uno la F con la I? ¿Cómo será que suena? Fa, fa, fa. Y aquí tengo mi fi mayúscula y mi fi minúscula, chicos. Vamos a repetir. Dice fa, fe, fi. Estas son solamente algunas. Más adelante vamos a ir conociendo las próximas, que son las que nos hacen falta para que la letra F ya tenga todas, todas sus sílabas. ¿Ok? Vamos a ver algunos objetos que inician con esta. En este caso tenemos fa, de familia o de fábrica. Luego tenemos la fe mayúscula, la fe minúscula, que es de feliz y febrero, chicos. Luego tenemos la fi mayúscula y la fi minúscula, que es de fichas y de fiesta, chicos. Ahí está. Fa, de familia o de fábrica. Fe, de feliz o febrero. Y fi, de fichas o fiesta. Muy, muy bien, chicos. Ya conocemos estas tres sílabas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora, vamos a realizar la siguiente actividad en nuestra libreta de español. Muy bien. Del lado izquierdo de nuestra libreta, vamos a colocar las siguientes sílabas, que son estas. Fe, fi y fa. Esas son las tres sílabas que vamos a estar colocando a un ladito izquierdo de mi libreta. En este caso aquí tengo mi libretita y lo que haría es colocar fe, fi y fa. Vamos a tratar de dejar unos espacios de esta manera. Aquí pueden observar fe, fi y fa. Vean, quiero unos espacios muy bien. Ahora, de mi lado derecho, lo que voy a colocar son las siguientes imágenes. Voy a dibujar un fantasma. En la parte de medio, unos tíos. Y en la parte de abajo, una feria, chicos. Muy bien. Una vez que yo tenga listo esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar mi lápiz o mi color y vamos a unir de la siguiente manera, que es unir la sílaba con la imagen que la representa. Es decir, con la que inicia. Vamos a iniciar con esta, que es la fe. Fe, ¿cuál de estos tres objetos inicia con la fe? ¿Cuál será? La feria, chicos. Así es. Entonces tomo mi color, mi lápiz y lo voy a unir porque feria inicia con fe. Siguiente, la fi. Fi, ¿cuál de estos objetos que me queda inicia con la fi? ¿Cuál? Los fideos, chicos. Entonces lo uno de esta manera con mi lápiz, con mi color, con lo que yo tenga ahorita para realizar la actividad. Siguiente, tengo la fa. Fa, fa. Fa. ¿Cuál me queda? ¿Cuál inicia con la fa? El fantasma, chicos. Entonces ahí está. ¿Qué fantasma inicia? Con la fa. Y esa es la actividad que vamos a estar realizando en nuestra libreta. Muy, muy bien. Vamos a realizar otra actividad. Por lo tanto, vamos a virar nuestra hojita. Vamos a buscar otra que esté completamente limpia. Limpia. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es dibujar estas imágenes. ¿Listos? Ya tengo todas estas imágenes que podemos observar que es una caída feliz, unos zapatos, unas figuras, una tele, una lupa y una falda. O sea, todo esto solamente va a ser dibujado. No lo vayan a colorear todavía porque ahorita vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Escuchan muy bien la instrucción. Dice, colorea la imagen si la sílaba con la que inicia es la correcta. Muy bien. Vamos a iniciar primero con esta. Y la sílaba que nos va a salir es esta. Es la fe. Fe. ¿Será que esta carita, cara de qué tiene? De feliz. ¿Y feliz inicia con la fe? Sí. Entonces lo voy a colorear de esta manera porque feliz inicia con la fe. Paso con la siguiente y observen muy bien qué me va a salir abajo del zapato. ¿Me sale? La sílaba fa. Fa. ¿Zapatos inician con la fa? No, chicos. No inicia con la fa. Entonces no lo voy a colorear. Vamos con el otro. Observemos cuál va a ser la sílaba que va a salir a continuación, que es la fi. 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 Y tenemos aquí unas figuras. ¿Será que figuras inicia con la fi? Sí, chicos. Se inicia con la fi. Entonces lo voy a colorear porque figuras inicia con la fi. Muy bien. Vamos con el siguiente que podemos observar que es una tele. Y me va a salir la sílaba fi. ¿Será que tele inicia con fi? No, ¿verdad? Televisión no inicia con la fi. Por lo tanto, no lo voy a colorear. Vamos con el siguiente y aparece la sílaba fe. Fe. ¿Y esto qué es? Es una lupa. ¿Lupa inicia con la fe? No, chicos. Entonces no lo voy a colorear y vamos con el siguiente que es la fa. Me salió la sílaba de la fa y tenemos aquí una imagen de una falda. ¿Falda inicia con la fa? Sí, chicos. Se inicia con la fa. Entonces lo que vamos a hacer es colorearlo porque hoy se inicia con la fa. Muy, muy bien. Entonces solamente debimos de colorear tres objetos. La carita feliz, las figuras y la falda. Y así nos debe de quedar esa actividad en nuestra libretita. Lo único que falta es que ustedes en la parte de abajo es que coloquen tanto nombre como apellido. Muy bien, chicos. Excelente trabajo. Estoy muy, muy, muy feliz porque siempre prestan muchísima atención en todas las clases. Así que vamos a darnos un fuerte, fuerte aplauso. Y ahora sí, vamos a despedirnos colocando nuestras manitas al frente y diciendo. Hola, 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 la clase terminó. ¡Pam, pam, pam! Muy bien, chicos. Yo desde aquí les mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Nos vamos a estar viendo el día de mañana en una nueva clase. ¡Cuídense mucho! ¡Adiós!